El próximo 19 de marzo vence el plazo para que los salvadoreños amparados al estatus de protección temporal TPS se reinscriban y continúen con los beneficios migratorios que por última vez ha otorgado el gobierno de Estados Unidos. Más de 32 mil compatriotas han acudido a los consulados para llenar la solicitud de reinscripción. Liduvina Magarin, vicecanciller para salvadoreños en el exterior, dijo que espera que los salvadoreños que faltan se hagan presentes en los próximos días para recibir este beneficio. Esperamos que los que necesiten el apoyo de llenar sus formularios y armar el paquete se acerquen estos 10 días que nos quedan para la reinscripción. Igual que puedan hacer uso del beneficio que da el Banco de Fomento Agropecuario para poder tener los fondos necesarios para esta reinscripción.